El Ministerio de Salud de Nicaragua entregó a representantes de los 19 SILAIS del país computadoras que servirán para modernizar el sistema de registro del expediente de cada paciente. En el campo de la salud estamos trabajando aceleradamente en el desarrollo de salud digital con la construcción de aplicativos que garanticen que los trámites en el proceso de atención sean más ágiles. O sea, a través de computadoras eliminar el papel y no estar repitiendo datos generales de los pacientes en cada atención distinta. Esto va a favorecer el proceso de atención de los pacientes y también el archivo de todos los datos del paciente a disposición de los médicos. Aspiramos nosotros a que cada uno de nosotros tenga un expediente digital y con un número único de tal manera de que si yo, Carlos Cruz, me atiendo en el hospital Vélez Pais y viajo y me pasa algo en el hospital de Bluefield, se pueda acceder en este sistema a los datos de mi historia clínica para que me atiendan de mejor manera en Bluefield. Esa es la aspiración. Entonces, el día de hoy vamos fortaleciendo con equipo, pero a la par hay grupos de especialistas médicos con grupos de informáticos construyendo las herramientas que nosotros necesitamos adaptadas a nuestro país en el marco del modelo de salud familiar y comunitaria. Hay 300 computadoras que tienen un costo de más de 10 millones de Córdoba, 10 millones y medio de Córdoba, que van a ser entregadas en distintas, si la hay del país, todos tienen computadoras. Todo en computadoras, nada en papel. ¿Por ende va a ser un mejor abordaje? Claro, va a ser un mejor abordaje, va a ser más ágil, no va a tener que estar escribiendo muchas cuestiones, porque ahorita en el expediente, por ejemplo, cada página yo tengo que ponerle el nombre del paciente, el número de expediente, para que no se pierdan las páginas y no se quede incompleto el expediente. De esta manera está archivado, en una base de datos, todo lo que hacemos. Recordemos que esta es parte de la restitución de derechos a la población, garantizando la salud digna, donde estamos garantizando también la modernización de todo el sistema de salud. Esto consiste en que un proceso de informática, que todas las unidades de salud estén completamente abastecidas de equipos, donde se pueda ejercer este sistema nuevo que se está aplicando a nivel nacional. Es importante decir lo que se pretende es de que no haya pérdida de la información y que sea universal en toda Nicaragua acerca de la atención de los pacientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.